¿De qué se trata una constitución? ¿De qué se trata una constitución? La constitución significa los principios rectores con arreglos a los cuales se debe formar la unidad política y se deben asumir las tareas de Estado. Crea las bases y determina los principios del orden jurídico en su conjunto. En nuestro país, nuestra primera constitución fue la provisora del año 1818, en los albores de nuestra época republicana. Es así que las constituciones que más han proyectado el orden jurídico han sido las del año 1833, posteriormente la del 1925 y la última la del 1980. Este año 2016, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha impulsado un nuevo proceso constituyente a través de la participación de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país para efectos de dotarnos una nueva carta fundamental que recoja los aspectos fundamentales que para la sociedad chilena son importantes en estos tiempos. Los invitamos a seguir participando e informándose en estas cápsulas informativas de educación cívica a través de Canal Latino.